¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de El Refugio 76, yo soy Karu y el día de hoy les traigo un video a petición de Brandon Balteras que me solicitó que hiciera un video sobre dónde encontrar el traje de Ranger en su variante limpia y sucia desafortunadamente en este video solamente voy a poder traerles la variante sucia porque les juro que estuve buscando por todo internet dónde encontrar la variante limpia y únicamente encontré el sombrero limpio, no fui capaz de encontrar el traje entonces ese video lo voy a dejar para otra ocasión cuando ya tenga esa información y bueno, ahora sí, sin más que añadir, ¡comencemos! lo primero que haremos será desplazarnos al puesto de vigía de Flatwoods una vez aquí tendremos que subir la torrecita de vigía que estamos viendo en pantalla y en la parte de arriba estará el traje en este video les voy a mostrar dos localizaciones donde pueden encontrar el set completo aunque realmente lo pueden encontrar en muchos otros lugares de Apalacha yo escogí los dos lugares de este video porque son los que están más cerca del Refugio 76 y por ende es mucho más sencillo llegar a estos dos lugares para cualquier personaje de cualquier nivel y bueno, aquí podemos ver dónde se encuentra el sombrero y girando un poquito la cámara, mirando hacia la colchoneta del piso podremos encontrar el traje de Ranger el segundo lugar donde vamos a buscar este traje serán las cabañas del Río Alpín este lugar está bastante cerca del primero que les mostré así que podrán llegar muy fácilmente deben considerar al llegar a estas cabañas que el traje se encuentra en la cabaña que está situada en la dirección este es decir, viendo hacia el norte la cabaña que está a mano derecha, esa es en la que debemos buscar en esta zona suele haber necrófagos pero son de nivel muy bajo y los pueden matar sin problema el traje lo podremos encontrar debajo de una cama y el sombrero lo encontraremos volteando al lado opuesto de la cabaña debajo de otra cama y ahora les mostraré cómo se ve el traje de Ranger colocado en mi personaje y eso ha sido todo por el video del día de hoy chicos si les ha gustado no olviden darle like no olviden suscribirse al canal tampoco olviden seguirme en Facebook y en Twitter esa información estará en la cajita de descripción y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!